buenas tardes vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo número 2 de la asignatura control de calidad y vamos a hablar del control estadístico de procesos y productos para la clave del éxito de las organizaciones es ser competitivo entonces los productos y servicios por supuesto que no lo ofrecemos por casualidad existe una programación de procesos detrás de ellos para conseguir que las especificaciones de calidad que deseamos para satisfacer las expectativas del cliente y que nuestros procesos deben funcionar dentro de esas tolerancias que están previamente definidas en lo que llamamos variación es parte de nuestra vida nosotros cuando nos trasladamos de un lugar a otro no es nunca hacemos el mismo tiempo cuando preparamos una bebida así la hagamos todos los días nunca nos queda igual todo eso en la vida diaria pues se traslada también lo que ocurre en los procesos podemos entender como un proceso pues las actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de recursos para que para lograr los objetivos los objetivos que estamos previamente establecidos buenas tardes gracias por conectar y en función de eso pues también tenemos que definir que la calidad es el grado de es una más una medida relativa del grado de bueno que tiene un producto o servicio entonces en función de eso de que nuestros procesos sean de calidad pues han generado una serie de herramientas y técnicas y filosofías que nos permiten eso nos permiten que nuestros procesos sean de calidad una de esas herramientas es el control estadístico de procesos que por sus siglas en inglés es spc ok vamos a definir un vamos a definir el control estadístico del proceso según lo que dice fisher que es medir las características de calidad del producto compararlas con las especificaciones de fabricación o del cliente y cuando existan disconformidades pues realizar las acciones correctivas necesarias para que éstas no se vuelvan a presentar en otras palabras los un sistema o el control estadístico de los procesos me permite monitorear y controlar los procesos productivos nos permite identificar las posibles desviaciones o defectos en la calidad de los productos o servicios que nuestra empresa o nuestra organización ofrece en que se basa bueno se basa en la recolección y análisis de datos en tiempo real verdad el análisis de esos datos no es no establece si hay alguna desviación en el proceso y podemos tomar las medidas correctivas a las que hubiera lugar si el uso del control estadístico del proceso me permite tres cosas me permite saber que el proceso está en control saber que está fuera de control y también saber que hay una mejoría o sea que lo que he hecho lo que ha analizado ha hecho que mi proceso mejor ok cuando hablamos de los elementos principales que forman parte del control estadístico hablamos de el análisis para entender el proceso los métodos para medir el proceso y el liderazgo que se necesita para cambiar el proceso cuando existe obviamente disconformidades la herramienta utilizada para la o la herramienta que utiliza el control estadístico de procesos es los gráficos de ahora bien qué qué mejoras puedo yo conseguir cuando aplico el control estadístico de procesos son varios primero disminuyó los costos ya que se reducen errores elimino actividades que no agregan valor al proceso productivo identifico cuáles son los cuellos de botella y las demoras en el proceso productivo y obviamente evito esas discon esas no conformidades con lo que tengo establecido sí y eso tiene como resultado que yo aumente mi productividad y por ende aumente la satisfacción en los clientes que finalmente es lo que se busca ok porque no sólo es cumplir los objetivos de la organización sino también la satisfacción plena del cliente ok entonces hablamos un poquito de variación de esas de esa variación que existe no sólo en nuestra vida sino en los procesos hablamos de variación cuando existe un cambio en un valor en un valor de una característica medida en el espesor de una pieza en la temperatura en una longitud de algo cuando existe un cambio existe una variación y cuando como estamos hablando en función de un control estadístico pues la estadística distingue variables cualitativas y variables cuantitativas existe el control de procesos por variables cuando estamos hablando de variables que pueden ser medidas o sea variables cuantitativas como longitud, diámetro, peso y si existe el control de procesos por atributos cuando existe una clasificación entre los productos y es una cierta característica de calidad por ejemplo el atributo es el color ok estamos hablando entonces de una variable cualitativa que hace referencia a la calidad pero que no puedo medir pero no debería yo verme ahí pero ok ok entonces cuando hablamos de me escuchas ángel sí sí ahora sí la escucho ok bienvenido gracias ok entonces cuando hablamos de variabilidad estamos hablando de que en todo proceso productivo existen variaciones que son causadas por estos los llamados 6M que son el medio ambiente, el mantenimiento, las máquinas, la mano de obra, materiales y métodos todos estos influyen en el proceso verdad y el control estadístico me dice si las causas ¿a qué se debió esa variación? que puede ser por causas comunes o por causas especiales y el control estadístico me permite analizar el tipo de causa y si puedo mejorar o no habrá ocasiones donde los productos haya desperdicio, haya productos desechados pero también haya productos que podemos mejorar existen variabilidad por causas comunes, las causas comunes son aquellas inherentes al proceso y afectan a todos los resultados y las causas especiales o atribuibles son aquellas que no son inherentes al proceso y que solo afectan la calidad o sea la salida del proceso ok entonces me voy a permitir leerles la variación por causas comunes para que puedan hacer la diferenciación de ellas con las causas especiales la variación por causas comunes es aquella que permanece día a día los dialotes y lo aportan de manera natural las actuales condiciones de las 6M que ya nombramos estas variaciones son inherentes a las actuales condiciones del proceso y es el resultado de una combinación o de la acumulación de diferentes causas que son difíciles de identificar pero que su contribución es tan pequeña que no, a ver, su afectación no es tan significativa al contrario de cuando hablamos de causas especiales estas son generadas por ejemplo si hay una falla ocasionada por el mal funcionamiento de una pieza de la máquina el empleo de materiales que no habitualmente no se usaban y que ahora se usan o por ejemplo de un operador que no tiene la capacitación necesaria para llevar a cabo ese proceso esas causas especiales son de naturaleza discretas y los gráficos de control que son la herramienta que usa el control estadístico del proceso nos permite diferenciar entre esas dos causas entonces cuando hablamos de que las causas cuando un proceso que trabaja solo por causas comunes está, podemos decir que está estable pero cuando existe una causa especial podemos decir que ese proceso está fuera de estos límites que se están haciendo ¿ok? hablando un poquito o dando un ejemplo si nos encontramos una línea de producción que está sacando con desperfectos unas latas si el desperfecto proviene de un desgaste natural un desgaste menor en la maquinaria pues los trabajadores pueden reducirlo o cambiar la pieza pero el efecto que tiene eso en la lata no es tan significativo como si el desperfecto o la mella que aparece en la lata es porque ya se está usando una hoja de lata de menor calidad de la que antes se usaba entonces ¿qué tengo que hacer? bueno, la administración tendrá la facultad para cambiar las políticas de compra ¿verdad? pero es una causa especial que ha generado que haya ese cambio o esa variación en el proceso ¿ok? como les había dicho los gráficos de control es la herramienta que usa el control estadístico de procesos y básicamente sus partes establecen tres límites que son el límite de control central que es el valor aceptado de los datos que estamos estudiando el límite de control inferior es el valor más bajo que pueden tomar esos datos y el límite superior es los valores más altos que podemos considerar dentro de los límites o dentro de la tolerancia del proceso ¿ok? entonces existen hay una clasificación extensa de los gráficos de control básicamente hay gráficos de control para variables y gráficos de control por atributo y ellos tienen una subclasificación ¿ok? si nosotros vamos a ver como ejemplo analizamos estos dos gráficos que les traje podemos ver que en el primero están analizando la cantidad de CO2 que hay en el gas lo hacen en el en el mes de septiembre bueno parte de los meses en el mes de septiembre algunos días estudiaron y sacaron un promedio mensual recuerden que estos gráficos son producto de una recolección de datos y de aplicación de fórmulas que bueno están de manera libre o a disposición de ustedes en la literatura ¿sí? lo que me interesa es que vean que el gráfico me puede dar luz sobre lo que puede estar pasando en el caso del control del CO2 en gas existen están establecidos los límites pero por ejemplo en el día 6 del mes de septiembre hubo un exceso en la cantidad promedio de CO2 en gas pero el día 18 una cantidad muy mínima por debajo de lo por muy por debajo de lo permitido eso me puede dar luz sobre qué pasó en esos días si hubo un problema desperfecto en el en el en el llenado de CO2 en gas si estaba un operario que no tenía la suficiente preparación qué sé yo entonces aquí podemos identificar qué causa qué causó esa que estuviera fuera de control qué causa especial hizo que ese control o ese proceso estuviera fuera de control en el siguiente ejemplo está el porcentaje de errores por lote hay unas fracciones efectuosas estadísticamente ellos sacaron sus datos y hicieron 20 lotes o sea número de muestras ¿verdad? y se ven que hay momentos en que el lote tuvo un mínimo de fracción defectuosa pegadito pegadito al límite inferior que podíamos tolerar pero por ejemplo en el día en el lote número 12 se salió un poco del límite y no sólo es que los puntos se salgan de los límites de control establecidos sino que el comportamiento de la gráfica nos dé luz sobre eso hay creo que ocho casos donde ya establecidos donde podemos estudiar si la gráfica se comporta de una u otra manera que esté fuera de control y las causas que analizamos en función de eso las causas que lo producen ¿ok? ok aquí hay un ejemplo de una gráfica de control para medir los tiempos de servicio en una caja rápida en un restaurante ¿ok? ¿qué sucede? pues tomaron muestras de tres semanas toda la semana durante todos los días durante tres semanas tomaron el tiempo que demoraba un el operador de la caja rápida en un restaurante para atender al público el promedio digamos que el promedio establecido como normal fue de treinta y siete minutos ¿verdad? y se nota que el día lunes corresponde al primer día el día siete corresponde al domingo ¿qué sucede? que nos damos cuenta que el comportamiento el los el tiempo de atención al cliente superó los límites establecidos durante los fines de semana entonces podemos analizar en función de eso que puede ser que el mismo el mismo operador esté trabajando de lunes a domingo en los fines de semana obviamente hay más cantidad de personas y el joven tiene un cansancio prolongado que se yo él se analiza en función de poder mejorar esos tiempos ¿sí? eso es una de las cosas que nos da luz los gráficos de control en el gráfico número dos recuerden que les digo que los gráficos de control dentro de su su clasificación están por promedio puedo hacerlo por rango cuando ellos hicieron la la representación de los rangos de tiempo establecidos se detectó que la variabilidad de atención al cliente dentro la variabilidad de atención al cliente está bajo control o sea ellos decían que entre treinta y cuatro segundos treinta y cuatro minutos y cuarenta es un rango normal de atención al público eso es lo que están graficando en la número dos que si ustedes ven el comportamiento pues se está moviendo dentro de los parámetros entonces podemos decir que la variabilidad la atención a los clientes está bajo control pero en la gráfica número uno el tiempo de atención varió y tuvo causas especiales en los fines de semana con esto con este ejemplo lo que les quiero decir es que los gráficos de control nos dan sobre aspectos importantes que podemos mejorar y obviamente que la consecuencia es que tengamos productos o servicios de calidad con respecto al control estadístico de procesos no quise ahondar sobre los tipos de gráficos de control porque creo que lo importante es saber de alguna manera interpretarlos analizarlos y saber que en función de eso podemos hacer las medidas correctivas ahora bien con respecto a la calidad del producto vamos a hablar un poquito de lo que es la calidad del producto hemos hablado de cómo controlamos cómo hablamos de calidad en los procesos y que los gráficos de control nos animan a analizar los procesos para que sean procesos que estén bajo control y que su resultado sea exitoso y también vamos a hablar de la calidad del producto entonces ¿a qué se le llama calidad del producto? se llama calidad del producto a la capacidad que tiene un producto de realizar sus funciones para los cuales fue realizado ¿sí? superar las expectativas del cliente ¿sí? es la calidad del producto el nivel de calidad que yo espero y que yo puedo controlar ¿verdad? ¿para qué? para que el cliente se sienta satisfecho ¿ok? ¿cuándo puedo decir yo que un producto tiene calidad? bueno cuando cubre o supera las expectativas del cliente ¿sí? todo esto esta calidad del producto obviamente el control de calidad nos ayuda nos ayuda a través de técnicas y actividades con el fin de lograr que integrar estas técnicas y actividades que les voy a mencionar las especificaciones de lo que se necesita el diseño del producto o servicio para cumplir esas especificaciones la producción o instalación que cumpla con todas esas intenciones de especificación inspeccionar para determinar que está conforme o no con las especificaciones y un poco utilizar toda esa información para modificar si es necesario las especificaciones que en un momento llevamos a cabo ¿ok? entonces un producto es de calidad cuando satisface las expectativas del cliente ¿ok? otro aspecto importante que debemos mencionar es las dimensiones de la calidad del producto en la literatura se consigue que son ocho las dimensiones de la calidad del producto que debemos tomar en cuenta la primera es el rendimiento o sea es la principal capacidad operativa del producto y es un reflejo de cómo se presenta el producto a los consumidores la confiabilidad es la probabilidad de que el producto no se dañe o falle dentro de un periodo de tiempo establecido ¿ok? las características o privilegios adicionales como su nombre lo indica definen el grado de integralidad que tienen los atributos que existen en el producto ¿ok? y la conformidad está referida a que ese producto que nosotros ofrecemos esté conforme con las características operativas y esté conforme con los las especificaciones que tenemos establecidas para ello ¿ok? rendimiento confiabilidad características conformidad ahora bien la durabilidad la durabilidad obviamente está relacionada con el tiempo en que se puede continuar usando el producto y que se puede definir como ustedes mejor lo saben como la vida útil de ese producto la vida útil esperada de ese producto la capacidad de servicio bueno la capacidad de servicio que incluye la velocidad la competencia la conveniencia la fácil reparación ¿sí? todo todo lo que involucre el servicio dado a ese a ese producto que yo ofrego la estética pues está relacionada con la belleza vamos a decirlo así a simple vista del producto su color su modelo su diseño muchas cosas ganan al cliente a través de la vista ¿ok? y la calidad percibida por supuesto está orientada a cuál es la percepción que tiene el consumidor de mi producto ¿ok? a veces por la falta de conocimiento y o sea conocimiento de los atributos las características que el producto va a ofrecer el comprador percibe la calidad solo desde el punto de vista del precio le llama la atención la marca la publicidad que tiene esa empresa o la reputación sin embargo pues hay que tener presente que debemos debemos casi que tener el equilibrio entre la calidad percibida por el consumidor y lo que nosotros como digamos como productores de ese de ese producto tenemos que ofrecerla a él ¿ok? y además de estas ocho dimensiones está por supuesto el costo el costo debe estar acorde o sea el precio del producto tiene que estar en equilibrio con la accesibilidad que yo tenga de para que todo esto se cumpla nosotros como bueno como ingenieros industriales debemos tener un sistema de infección durante el proceso los procesos productivos que están a nuestro cargo debemos examinar y medir frecuentemente las características de calidad del producto sus componentes el tipo de material que estamos usando el servicio que estamos prestando ¿verdad? tenemos una serie de herramientas para hacerlo hacemos pruebas hacemos ensayos tenemos a la mano alternativas ¿para qué? para saber hasta qué punto se están cumpliendo los requisitos o las especificaciones del producto existen cuando hacemos cuando están presentes se suelen cometer estos errores cuando vamos a hacer la infección podemos rechazar un producto que de repente se está cumpliendo con los parámetros establecidos pero a veces aceptamos como buena una muestra cuando resulta que no está definido o no está dentro de los parámetros que se establecen tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos inspecciones debemos tener claro qué es lo que identifica el producto qué es lo que lo caracteriza para no caer en estos errores inclusive algunas veces de percepción cuando no hacemos las respectivas pruebas o no utilizamos los instrumentos de medición que tenemos a la mano y bueno nos podemos pedir nos podemos preguntarnos cuáles serán los beneficios que obtenemos cuando tenemos un producto cuando tenemos un producto de calidad en el mercado porque no solo es producirlo sino también en nuestro papel de ingeniero podemos estar también del otro lado en el lado de la gerencia que ve salir el producto y los beneficios que voy a obtener bueno obviamente productos de calidad mejoran la representación de la empresa hace que la empresa tenga los costos se vayan reduciendo aumenta la cuota del mercado en nuestro entorno de competencia tiene un impacto diferente porque estamos compitiendo y nos estamos extiriendo de nuestra competencia más inmediata representa la empresa es responsable es responsable porque está tomando en cuenta que no va a sacar al público o al mercado productos que no cumplan con las especificaciones sino que es responsable en el diseño en el proceso y en la distribución de estos productos ¿verdad? cuida la apariencia de esos productos teniendo en cuenta que esté acorde con la publicidad y con lo que el producto representa y por supuesto el beneficio más importante es que aumenta la productividad ofrezco productos de calidad soy competitivo y ¿por qué no? puedo luchar para obtener una certificación de calidad siguiendo todos estos modelos que tenemos a la mano para diferenciarnos de nuestra competencia ¿ok? ¿qué nos permite el control de calidad del producto? nos permite nos permite tener el control de lo que hacemos ¿verdad? nos permite usar todas las herramientas que tenemos a la mano nos permite tener seguridad disponibilidad la manufacturabilidad del producto tenemos muchas bondades referidas a la calidad del producto y bueno tenemos que trabajar en función de eso con respecto a la actividad que tenemos que presentar tenemos que hacer una presentación en PowerPoint de el tópico que ya están en el aula virtual tópicos por supuesto relacionados con el tema ahorita en la clase les damos le dimos luz vamos a decirlo así mencionamos lo más importante del tema y viene ahora la parte de ustedes que es hacer la presentación de los tópicos que están establecidos ahí hay bibliografía recomendada y por supuesto pueden indagar más si les parece necesario la idea es que sepan que existen herramientas de tipo estadístico y operativas que podemos utilizar si estamos en la posición de de gerencia de ingenieros en planta ingenieros en control de calidad que nos permiten dar lo mejor de nosotros para ofrecer a nuestro mercado de competencias productos y servicios de calidad espero que bueno estas como se llaman estas pildoritas les hayan sido productivas y que puedan tener éxito en el en su actividad número 2 que está ya planteada en la aula y que tienen toda esta semana para poderla realizar cualquier duda saben que pueden comunicarse conmigo en el plan de evaluación está mi número de teléfono pueden contactarme por whatsapp y con mucho gusto podemos conversar y podemos aclarar esas dudas o inquietudes agradezco a Ángel Ángel Rafael haberse comunicado y hoy si me escuchó en la primera clase creo que no no me había escuchado hoy si bueno Ángela muchísimas gracias por tu atención si estamos en contacto hasta luego puede estar perdón gracias hasta luego hasta luego feliz tarde gracias gracias feliz tarde para todos hasta luego